Sábado 25 de mayo, en San Juan Bautista Cuixla, Huaca, Oaxaca, gran torneo de básquetbol. La Mayordomía 2013 invita a toda la comunidad y equipos de primera fuerza. Inscripciones en la cancha municipal el día del evento. Premios al primero, segundo y tercer lugar. Inicia 10 de la mañana, un evento totalmente gratuito. La Mayordomía 2013 y cervecería modelo patrocinador oficial te invitan.